¡Que lo vio a di! Bienvenidos otra vez a mi canal Digo y hago más, yo soy Sequel, bienvenido a una nueva video reseña Hace rato que no te había habido reseña, así que estoy muy feliz de aquí Y bueno, esta es una reseña doble como yo suelo hacer, yo o hago reseñas de sagas o hago reseñas cantando un autoconclusivo Pero esta vez me toca hacer una reseña doble, y esta vez de dos libros de la misma autora que obviamente no tenía reseñado Estoy hablando de la señora argentina, Rainer Fantasy, Tiffany Calligari, con sus libros La Sinfonía del Unicornio y Cine de Noche y Cristal Son dos fantasías muy diferentes, ambos son en principio comienzos de sagas Y bueno, uno es de historia planeta, otro de historia book Pero bueno, esta es fantasía un poco más adulta, adolescente, y esta es más bien middle grade Así que les voy a hablar un poco de estas dos hermosas historias Vamos a empezar con La Sinfonía del Unicornio que a mi me encantó Porque es una aventura fantástica, pura y dura Estamos en el reino de Estarela Si, Estarela Ok ¿Dónde habitan aquí todas las criaturas mágicas y de leyenda? Hay unicornios, hay fénix, hay dragones Que se yo Pero ya no hay tantas como antes después de una especie de hechizo que se hizo sobre el mundo Que se yo Un hechizo que pusieron sobre las criaturas Y son unas muy pocas criaturas Que cada tanto se acercan a los humanos y le dan Y los marcan Y los dan poderes, habilidades especiales Tenemos a nuestra protagonista Kaz Que fue marcada por un unicornio A ver Nuestra protagonista Como que es una de cuatro hermanos Y cuya hermana mayor Farah Es la reina del reino Porque se ve que los padres murieron hace rato El tema es que Cuando se está a punto de cazar Kaz Con un príncipe para ayudar al reino A mejorar Tanto ella como su hermana son secuestradas Por personas diferentes Farah de repente desaparece Y no sabemos Quien la secuestro De hecho Hasta el final del primer libro Todavía ni sabemos Quien la secuestro A la reina Pero la princesa Es secuestrada Por un rey enemigo Que quiere para casarse con ella No quiere que se case con el príncipe Quiere que se case con ella ¿Por qué? Porque supuestamente este rey Está marcada Por un dragón Tiene los poderes de un dragón Entonces quiere unir los poderes del dragón El unicornio Porque hay una policía sobre eso Creo Si mal no recuerdo Pero bueno El tema es que su hermano Everlen Creo que va trashecha a buscarla Ni es secuestrada Con la ayuda de una hechicera Que está conectada Con una de las dos Otras sagas De De Tiffany Pero no voy a decir cuál Porque tienen que leer a las dos Que armas son geniales Y así van a saber Con qué mundo está conectado La simonía del unicornio Pero bueno Y después queda otro hermano más Que se queda Cargo del reino Entonces vamos viendo un poco Diferentes puntos de vista Los diferentes puntos de vista De los hermanos Un poco de los villanos también O sea Está genial Pero bueno A mí ¿Qué quieren que les diga? A mí Me encantó Porque esto es lo que yo espero Una fantasía Una aventura Esto es lo que espero Y realmente lo tiene todo Hay romance Hay acción Hay traición Lo tiene todo O sea Guau Y por eso A este en su momento Le puse cinco cinco estrellas Pero Me encantó Me encantó Y tengo muchas ganas De leer el siguiente Y más como te dejan el final Te dejan ganas De leer el siguiente Ahora sí Vamos a pasar A mi lectura Más reciente Que es Cisnes, Noche y Cristal Y bueno Esta sí va Más middle grade Va de una chica Que es bailarina Que va a clases de ballet Y que está Por hacer un papel importante En una obra de ballet Que es El lago de los cisnes Y ella Va a interpretar un poco A la protagonista Que hace de cisnes blanco Y cisnes negro Pero Unos días antes De la obra De show Ella se tropieza Estaba practicando Su baile Cerca de un lago Se tropieza Con una piedra Y cae al lago Pero cuando quiere salir Del lago Sale en otro lugar En otro mundo Ayudada por un cisne blanco Con una corona Entonces Ahí va a descubrir Que es La historia Del lago De los cisnes Es cierta Y va a descubrir Un mundo lleno De magia Y de criaturas Mágicas Va a encontrar Unos hermanos Que son Magos Que cada uno Tiene una vida Especial O sea Iba a conocer Un príncipe Que está buscando Una princesa perdida Y el tema Es que Nuestra Protagonista Parece que ya Había conocido A la princesa Y ella no se había Dado cuenta O sea Y bueno El tema es que Mientras intenta Buscar la forma De como volver A su hogar También tiene que Ayudar a rescatar Esta princesa perdida Pero bueno Que quieres que le diga A mi Al final Me pareció Un poco Predecible No me engancho Con nada Para leer el siguiente Porque acá Dice el número uno Eso quiere decir Que va a haber Más historias De este mundo Pero No me dejó Con suficientes ganas De leer el siguiente Me faltó algo Que me enganchara Para leer el siguiente La historia Está muy linda Muy bonita Pero Se nota Que es para chicos Y me faltó Algún gancho Para leer O sea Está interesante La historia Muy bonita Pero me falta Algo más Así que Espero que En el segundo Si va Va para una Saga de Tres Cuatro libros O cinco Como Witches No sé Que realmente Que los siguientes Libros Tengan algún Gancho Al final Para engancharte Con el próximo Libro Porque eso Me parece Que le faltó A este O sea A este Le puse Cuatro O cinco Estrellas Pero La verdad Es que En si Está bien Pero Sinceramente A mi Me gustó Mucho más La Sinfonía De Unicornio Todo bien Tiffy Pero Me gustó Más Este Que Este Así Que Bueno Si quieren Leer Una Gran Autora Argentina De Ambas Sagas En el Canal O Pueden Leer Algunas Estas Nuevas Historias Si Quieren Más Mirror Grace Les Recomiendo Este Si Quieren Algo Un Poco Más Adulto Le Recomiendo Este Pero Ambas Son Hermosas Fantasías Con Hermosas Historias De Príncipes Y Princesas Así Que Si Le Gustan Los Príncipes Las Princesas Y La Fantasía Tienen Que Leer Estas Dos Principios De Sagas Bueno Eso Fue Todo Por Hoy Espero Que Les Hache Gustado Pueden Dejar Un Comentario Suscribirse Si No Están Suscritos Y Nos Vemos En Un Próximo Video Bye 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 Bye